Hola, acompáñame a realizar este hermoso bustier y un short con jean reciclado. En la cajita de descripción te estaré dejando el patrón del bustier. Marcamos el patrón sobre los jean a reciclar y recortamos todas las piezas. Unimos delanteros y costados y cosemos. Volteamos y pasamos un pespunte en ambos lados. En mi caso voy a utilizar zig-zag para darle un toque diferente. Unimos las copas del bustier derecho con derecho y volteamos. Y así nos van quedando. Las colocamos de esta manera sobre la prenda y cosemos. Cosemos las vistas en ambos lados del bustier. Unimos las partes traseras derecho con derecho. Pasamos un pespunte. En mi caso estaré utilizando zig-zag. Hacemos un ruedito en la parte inferior del bustier, colocamos el cierre y cosemos. Volteamos y pasamos un pespunte a ambos lados. Y así nos quedó. Una vez hecho el ruedito en la parte de atrás, unimos delantero y espalda. Sacamos dos tiras de aproximadamente 42 centímetros y cosemos a la izquierda. Para elaborar el chor lo hacemos de esta manera. Sacamos dos tiras de interrupted trong foarte�� y signale. Sacamos dos tiras de muy duro y fuerzas de pobreza. Conclusión el tercero de la parte inferior del ollie. Falamos dos tiras de pobreza. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like, comentame y suscríbete.